Y comenzó la Semana Mundial del Parto Cuidado, del Parto Respetado. En nuestro país hay una ley que establece que toda persona gestante y el recién nacido tienen derechos. Entre otras cosas, a la intimidad, a respetar los tiempos. Por eso hablamos con una especialista que esto nos decía. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cesáreas siguen en aumento. En el 2017 estábamos en un 33% y este año, que ya llegamos al 2021, estamos en un 37%. Fíjate cómo subió. O sea, hay intervenciones innecesarias. Pensemos que la OMS dice que las cesáreas deberían estar entre un 15% y 16% y acá estamos en un 37%. ¿Y por qué se intervienen innecesariamente? Porque si hay una cesárea que te salga de la vida, fantástico, pero las innecesarias... ¿Cuáles son las consecuencias? Hay varias. La primera es que aumenta la mortalidad materna. Importantísimo. La segunda, aumentas las intervenciones tempranas, la prematurez. Desarrollos que deberían estar intraúteros terminan con asistencias mecánicas pequeñitas. Pero esas pequeñitas cosas siempre traen huellas en campo biológico y en el campo emocional. En la lactancia, las depresiones postparto. Hay algo ahí que pasa. No es gratuito, digamos, estas intervenciones innecesarias. Hay que reorganizar las maternidades y armar otras puertas, uno diría, ¿no? Otras entradas, otras miradas hacia los cuerpos de las personas gestantes y toda su familia. Porque el acompañante es su pareja. Generalmente es la pareja o con quien la persona decida. Y ese vínculo es un sostén muy importante. Y hoy el COVID y la pandemia arrojó, viste, las peores cosas. Fue, no, no se puede entrar, tienen que estar solas en muchos lugares. Más de lo que nos parecería importante, digamos, ¿no? Y en la semana del parto respetado está bueno, por lo menos esos días, tomarnos la atención, poder repensar y poder ir hacia una maternidad segura y central en la familia.